Por favor, por favor, no se vaya, no se vaya, tenemos este, a propósito para comenzar, tenemos mucha información, pero deje este, hoy, hoy este, déjeme ver, teníamos aquí un video que me interesa, teníamos un video que me interesaba ver con ustedes, el presidente, es el video uno de López Obrador, por favor, el presidente dijo que si estuviéramos en una dictadura, este, no habría reportajes como el de López Obrador, López Obrador, luego platicamos de López Obrador, pero el presidente tiene razón, es el video uno, por favor. Si viviésemos, como dicen algunos, en una dictadura, estaría Lorede Mola haciendo reportajes calumniosos, y todos los medios, porque pues no he visto el Universal, también por salud mental, no los leo mucho, pero este, si lo vemos, este, soy seguro que este, es un cuestionamiento. Si vemos, si vemos el Reforma, igual, a ver, ponlo nada más, este, pon el financiero, miren, el Reforma, frenan el Tren Maya, ¡ah! ¡Qué notón! ¡Qué noticia! Pero es Junco, ¿no? Y este, y Samarripa, que se, el camarada Samarripa, que del Partido Comunista se fue, al conservadurismo, ¿eh? Samarripa, sí, el del Reforma, fue miembro del Partido Comunista, ¿no?, activísimo, dirigente juvenil, pero este, ¿cómo se le llama eso? En la religión es... Pues ahora se dice chapulineo, pero antes se decía, pues el... Conversos, converso, pero tiene que ver más con la religión, que cambia de una religión a otra, es converso, pero bueno, pues se puede decir converso político, ¿no?, este, pero un viraje completo, no es el único caso, bueno, este, me acuerdo que Roger Bartra fue director del Machete, pero del Machete Revista, del Machete Revista del Partido Comunista, y ahora es Krause, es el equipo de Krause, de la ultra derecha. Castañeda también fue. Ah, Castañeda, es otro caso, ¿sí? Fue del Partido Comunista. Francés. Francés. ¿Cómo se llamaba? Llegó a México. Sí. Y se inscribió en el Partido Comunista Mexicano. Sí. Y cuando se formó en PSU... Ah, mire, la verdad es lo que dice el presidente es bien importante, déjeme decirle, yo he sido reportero desde 1979, es decir, mi primer salario, que no he dejado nunca de cobrar hasta ahora, este, lo cobré en 1979, lo sé, porque ahí están los registros del Seguro Social, nunca, nunca habíamos tenido tanta libertad, nunca habíamos podido publicar tanto, yo me fui en 1984 de México, justamente, en 81 me fui, regresé en 84, y me volví a ir de inmediato casi 15 años sin venir nunca a México, porque no podíamos publicar muchas cosas, los dueños de los periódicos, nos tenían muy amarrados, y eso es producto de lo que habla hoy el presidente, yo recuerdo mucho, por ejemplo, en alguna ocasión en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, un periodista, los directivos de un periódico se equivocaron y publicaron de un lado en un evento una foto atrás que era de Gustavo Díaz Ordaz, que medía como dos metros y medio, lo recuerdo, y del otro lado había una foto de unos gorilas que iban al zoológico de la Ciudad de México y se equivocaron, los periodistas metieron el pie de foto equivocado y el periódico tuvo que cerrar, pero esa es una, hay evidencias, yo porque además los conozco de directivos que sabían que tenían ahí, tenían ahí en la redacción a un enviado de gobernación que no les permitía publicar nada, conozco también casos en, por ejemplo, en Toluca, en alguna vez en 1969, cuando iba a haber un destape de un gobernador, el director, el dueño del periódico, ya tenía listo el encabezado del día siguiente, ya sabía lo que iba a decir, cuando llegaron, cuando llegaron de la presidencia de la república y le dijeron, mira ese encabezado no es, el gobernador va a ser fulano de tal, y ese es el encabezado y tuvo, el dueño tuvo que hacerlo, de cualquier forma lo corrieron y le vendieron al periódico a otro tipo que era amigo de Carlos San González y mira, ninguno de nosotros podía decir antes lo que se dice ahora, yo regresé al país hasta que había condiciones para publicar otras cosas, yo me dediqué a publicar libros, pero hoy cualquiera, mira, no puede publicar solo lo que sea, pueden mentir, pueden especular, pueden decir lo que se les pegue la gana, este reportaje de que hoy se habla de Carlos Loret de Mola, ya lo discutiremos al rato, es una barbaridad, es una mentira abierta, si verdaderamente fuera lo que dice el líder de los ardillos, la investigación tenía que llegar al PRD, porque el PRD controla los ardillos en Guerrero, pero vamos a platicar de eso, pero el otro reportaje, el de Anabel,